¡Suscríbete al canal! ¡Vean, esto es Valencia! En Valencia, y yo te voy a dar la vuelta por aquí. ¡Qué bien! Ahí va... Girando en el IPiMobil. ¡Ahhh! Seguro lo que es, pero para lo legal. Sistemas de descanso, lo cual quiere decir que son colchones. Aunque pongan sistema de descanso, son colchones. ¿Eh? No hay soluciones para el descanso ni sistemas en el paso. Colchones poros y duros. Esto es la ceniza del IPiMobil. Aquí se muestra la higiene absoluta que mantiene la higiene. En su coche. De la cual está orgulloso. Estoy en el... IPi cuarto. ¡Uhuu! En donde debe pasar. Estamos en el IPi cuarto. Ya estoy aquí de abajo que me han cobrado el seguro. Me dije que fui a revocarlo. Ajá. Me he cambiado de compañía. Ya le he visto que me han cargado casi 300 euros en la cuenta. Sí. Y en el negro. Estamos en el IPi cuarto. Jajajaja. Miren. Joco. Un payaso. Míralo. Sí. Y tienes una espada samurai. Como te dijimos. Aquí vamos a darte un gran saludo. Hola Jorge de nuevo. Estamos en el IPi habitación. Con el señor Rada aquí al lado. A ver. Salude. Señor Rada. Esto está grabando. Jajaja. Y dentro de poco podrá también contemplar al resto de gente de por aquí. Un gran abrazo de nuevo. Y nada más. ¿Quién tenemos por aquí? ¿Quién tenemos por aquí? ¿Quién tenemos por aquí? ¿Quién tenemos por aquí? ¿Y yo? Que lindos ojos tienes. A Silvia. Plumita va a ver. Saludos a Jorge que nos han pedido dos Jorges. ¡Hola Jorge! ¡Jorge! ¡Hola Jorge! ¿Cómo estás? Mirá algo Jorge. Tiene que digámosle al otro. A ver díganle algo. Se te acaba, se te acaba. Ahora, ¿quiere falta novela? Una frase sen, una frase sen, digan. No, 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 no. El vídeo va a ser largo, ¿no? Jorge, te vuelvo a saludar de todo un rato. Sí, sí, sí. Jorge, aunque no te conozca, te saludo igual. Venga, un saludito. Venga, venga, a ver, ahora sí. Bueno, estas son las torres de Serranos. Aquí en la calle Blanquerías. Y esto, bueno, pues cuando existe que es la luna de Valencia, se refiere a que antiguamente, esto estaba muy arrayado, necesitaba la entrada, y si no llegabas a la hora de la que cerraban, antes de que cerraban las puertas, que son estas de aquí, porque te vas a dormir en la luna de Valencia, si te fuera en la calle. Ok, vaya, vaya. Se disponía de un centro para que la gente pudiera hacer posadas, los dormitorios, prostitutas, y todo lo que... Tenemos Gonzalo hablando valenciano. Y claro, cuando subes, estás en una bolsa de plástico, y tú no te robas la colchoneta, vamos a dormir, porque le vas a un plástico, y tú no te robas la colchoneta, y tú no te robas la colchoneta, y tú no te robas la colchoneta, y tú no te robas la colchoneta. Estamos haciendo vídeo, tenemos a Silvia, tenemos a Javi, tenemos a Claudi, y tenemos a Rada. Es una nueva visión. Buen ojo, buen ojo, se me salta de la ojo. Ahí está. Comida típica valenciana. Muy valenciana, miren. Un McRoyal valencian. Un McValencian. Un McNuggets. Un McNuggets. Un McNuggets. No, tenemos... Payas de Valencia. El ay y pebre, el ay y pebre, and, 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 and el capricho suizo. El capricho suizo. ¡Oh! ¡No! Esa de paella, qué ilusión. Y a Rada. ¡No! Y bueno, a ver, ahora que ya estamos, casi todos los que tendríamos que estar, los saludos a Jorge, que habíamos dicho. A Pablo. Saludos para Pablo, y para Jorge. Hola Pablo, hola Jorge. Y a nuestro Pablo también. Todos los Pablos. Y a mi madre. Eso. Y a mi abuelita. Y a mi abuela. Y a toda la congregación española de Valencia. Eso. Y también a Pablito. Hola Pablito, ¿cómo estás? Hola Jorge de nuevo. Aquí estamos en Valencia. Y a Celia. A Celia, Celia. ¿Qué pasó Celia? Aquí tenemos dos sellas. Una blanco, enfócalá. Ajá. Una serie de Pablo y otra serie de Jorge. Exacto. Así que para que veas que estás aquí en espíritu. Exacto. Javi, ¿qué les dices? Ya. Pues bueno, Pablo y Jorge, os mando un gran saludo desde España, desde Valencia, desde la capital de las Fallas. Eso, eso. Estás a lado del Miguelete, de la parte de la Reina. Dios mío. Desde la capital de Alturia. Ajá. Y bueno, ya nos veremos por el Messenger. Eso, eso. Un saludito. Un saludo. Bueno, pues ya ven, aquí estamos este... saludándolos. ¡España! ¡España! Comiendo... comida típica valenciana. Claudio, no lo veo. Claudio, no lo veo. Oiga, disculpe señor turista. Dígame, dígame. ¿Este es de aquí? Casi, bueno, sí, soy de cerca. Dígame. ¿Cómo están? ¡Aaah! No ha sacado la lengua. Estamos aquí en Londres, vamos a ir al Big Bang, a los oficiales. ¿Al Big Bang? Pues yo tiré al Big Bang, al Big Ben. No hay ni un puerto. Vamos a... eso. ¡Aaah! ¡Hola! ¡Saludos! ¿Qué pasa, men? La Luna de Valencia. ¡Oh! Estamos en la torre, en la plaza redonda. Todas las cincas son redondas. Todas las cincas son redondas, como la plaza redonda. ¡Adiós! Ya. Ok, estos son los caballeros del sobaco. ¡Yo voy a cuchillar con mi sobaco! ¡Toma, pelo! ¡Auídalo! ¡Con la maquinilla! ¡Qué mayores! ¡Qué listos! ¡Que son listos! ¡Vaya! ¡Qué mayores sí que listos! ¡Vaya! ¡Vaya! ¡Ahí está! Somos intelectuales. Somos intelectuales. Somos los mejores. Somos los mejores. Algunos más que otros. Tenemos un imen. Un imen, mental. El imen de falla. El imen de falla. El imen de falla. El filógino. El filógino. Ahí está. Ahí está. ¿Cuáles son el imen de Svigal? Sí, sí. El imen. El imen. Somos los golfos. Y pérsicos. ¡Hij! 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 Gonzalo. ¡Ahí! Mira, este mozo me falta el collar de carcibejo, pero se lo he dejado a mi novia. Es mi novio, está ahí. Yo soy su novia. Oye, al revés. Milagro, aquí está brincoteando a la tele. Gonzalo. ¿Loli? ¿Loli o Luli? Sí, Loli. ¿Loli? ¿Loli? ¿Cardes? ¿Cardes? ¡Yo! Necesitaríamos una videopresentación. ¿Aquí hay otro nuevo? Sí, sí. Unas palabras. Unas palabras. Hola. Hola, soy Loli. Hola, soy Silvia. Hola, soy Javier. Y aquí estamos de cachondeo. Hola, soy Javier. Eres Casper. Eres Casper. ¿Eres Casper? Es Casper. Vamos al Puente de las Flores. Acá tenemos visitas. Y allá también. Ay. 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 Ay.